¿Qué es el Fondo de Vivienda? También se habla de un menor bono del buen pagador, es decir, bajaría de 12.500 a 5.000. ¿Qué cree que va a ocurrir con estos ajustes? Bueno, yo creo que estos ajustes obedecen a esta realidad de precios crecientes. Sin embargo, pienso que el Fondo de Vivienda debería orientar más sus recursos y sus estrategias a fortalecer este mercado de viviendas por debajo de los 140.000 soles, que es donde está concentrada la demanda que cada vez va a ser más insatisfecha si es que no hacemos algo para que los precios no sigan subiendo o para que no haya suelo. O sea, en lugar de estar subiendo la cobertura, concentrarse más en esas viviendas más baratas. Yo creo que subir es una reacción a los precios actuales del mercado, pero yo creo que el Estado en general debería ser mucho más incisivo para poder desarrollar el segmento de mercado. O sea, una mayor oferta de vivienda. Y oferta de vivienda en aquellos sectores en los que hay una mayor demanda. ¿Y qué haría usted, por ejemplo, si estuvieran los zapatos de los que están ahora? Bueno, mire, yo creo que... Porque usted fue viceministro, así que de hecho conoce muy bien el tema. Algunas de las cosas que se están planteando son razonables. Se está planteando primero un programa que se llama Programa de Generación de Suelo Urbano, que precisamente procura, a partir de suelo estatal, generar una oferta de suelo que permita justamente esto. El otro tema o el otro programa que está manejando ahora el ministerio, que se llama Nuestras Ciudades, lo que permite es fortalecer a las municipalidades para que puedan tener instrumentos que a su vez permitan desarrollar el mercado inmobiliario. Ni siquiera Lima está bien planteada en términos de desarrollo inmobiliario y eso está generando problemas en la ciudad, sin ninguna duda. Y creo que hay que fortalecer el programa Techo Propio, hay que sincerarlo también. Yo creo que hay una... es mucho más trascendente ahora, en este momento, ajustar hacia arriba los precios máximos de Techo Propio que los de mi vivienda. No me parece que sea descabellado levantar los precios de mi vivienda, siempre que vaya paralelo con un trabajo también en el otro programa, que es el que está dirigido a los sectores... ¿Cuánto habría que subir el precio? Bueno, lo cierto es que en estos últimos cinco años, los precios reales del costo de construcción han subido 21%, en promedio, suelo, materiales y mano de obra. Entonces, esa debería ser, cuando menos, el alza en los precios máximos de Techo Propio. Porque si no, los promotores privados no van a estar interesados en ese programa. Y establecer un mecanismo de actualización más razonable, porque todo esto está nominado en UITs que no reflejan necesariamente la tendencia del mercado. ¿Y la UIT se mueve por la inflación, me parece? No, la UIT se mueve en base a una decisión, digamos, de carácter político, porque tiene efectos tributarios, no tiene efectos de reconocerle costos a los constructores de vivienda. Ahí es donde está, creo yo, el cuello de botella. Entonces, si nosotros logramos que estos programas generen una oferta que haga que el mercado funcione más calzado, oferta con demanda, nuestro crecimiento será sostenible. Si no, siempre vamos a estar sujetos a estas decisiones que hacen que, por ejemplo, cuando se pare una zona de la ciudad, comienzan a subir los precios, comienza a bajar la oferta y a la larga no se tiene un mercado sano. Un mercado sano tiene que lograr este equilibrio entre oferta y demanda y además que los costos reflejen, en realidad, lo que cuesta generar estos productos, ¿no? Y no especulaciones motivadas por decisiones de carácter administrativo. Finalmente, volviendo al tema de los cambios que se vienen en el Fondo de Vivienda, el hecho de bajar el bono del buen pagador va a significar una cuota más alta. Y a usted le parece adecuado, ¿no? Bueno, mire, en realidad yo creo que... ¿Eso va de la mano con una mejora en los ingresos de los que están pidiendo los créditos? ¿Se justificaría bajar esto? Sí, lo que, claro, me imagino que el diagnóstico ha sido los ingresos están creciendo, entonces la gente puede pagar una tasa mayor, perdón, una cuota mayor. De otro lado, también es cierto que las tasas están bajando, ¿no? Y entonces eso también, de alguna manera, compensa. Pero, insisto, el trabajo más fuerte está en ese segmento que ahora tiene 79 ventas por año o, digamos, en el semestre en la ciudad de Lima y que también ya tiene dificultades para sostenerse en ciudades del interior. Ese es el eje fundamental y la principal preocupación porque, además, es la razón de ser de un Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda tiene como un objetivo subsidiario de desarrollar el mercado inmobiliario. Su objetivo central es generar vivienda social. O sea, si no, el mercado solo podría funcionar perfectamente. Así es. Ingeniero Valdivia, muchas gracias. Muy reconocido por su visita. Gracias por estar con nosotros. A la próxima ya nos contará también los proyectos de su institución. Encantadísimo. Sí, muy bien. Amigos, una pausa, volvemos con nuestra secuencia Entrenando Vidas. Gracias. 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 Gracias.